Viene el infarto, viene la pandemia, me subo 24 kilos de peso, estaba yo buscando que me llevara el tren, estaba yo teniendo acciones un poco suicidas, cobardemente, porque mi vida personal estaba descompuesta, mi vida laboral no existía. O sea, tengo un buen físico, siempre he sido guapo desde niño. Y negar eso, porque te dicen, ay, es que el guapito, pues sí, y hay que saberlo usar. Y era lo que yo tenía que usar. Y entonces yo veía que a estos les gritaban y eso me llamaba la atención. Porque es una carrera difícil, es una carrera de pocos amigos, es una carrera de poca lealtad, es una carrera de poco respeto, pero es una carrera de muchos intereses creados en el que somos desechables. En uno me decían que no era creativo, ¿no? Y cuando yo me la pasaba dibujando, y tengo una serie de cosas ahí que inventaba yo, loquísimas, que guardo de mi mamá. Y también decían que era nocivo para la población estudiantil por mis rasgos de liderazgo. Me los doy de memoria desde esa edad. Mi invitado de hoy para esta conversación, antes que nada es un amigo de vida, de muchos años conociéndolo, compartiendo momentos importantes en el trabajo profesional, en la parte personal, lo defino en una gran palabra, talento. Gran actor de más de 35 telenovelas, 15 películas o más, muchísimos programas unitarios y especiales de televisión, cerca de 40 obras o arriba de 40 obras de teatro. Ha sido productor de cerca de 15 series para televisión, productor de espectáculos, es productor de shows, de cabaret, y ya no sé cuántas cosas más ha hecho. Mi gran amigo David Alexis Ayala Padró, mejor conocido por todos como Alexis Ayala. Mi querido Ayala, bienvenido a esta plática que nos debíamos hace rato, ¿no? Nos la debíamos, Memo. Gracias por la presentación. ¿Le faltó algo? No sé. No, al contrario. No faltó nada. Lo más bonito de todo lo que dijiste al final, creo que una cosa es el personaje, ¿no? El personaje son las novelas y todo esto. Pero aquí está la persona contigo que es la que te quiere. Yo sé. Que es David Alexis Ayala Padró. El personaje es Alexis Ayala. Por eso lo comenté así. Mi querido Ayala, ¿en qué momento de tu vida dices, esto es lo mío y a esto me quiero dedicar, de la actuación y del medio artístico? Pues mira, aunque suena cliché, porque los clichés así son, son parte de la verdad. Desde que yo era niño y estaba siempre en domingo, yo veía a menudo ahí en la tele, chavitos de 12 años, 13 años como yo, y el de 16, o Luis Miguel que estaba cantando, u otros. Y yo les decía a mis papás, ya me van a ver ahí en la tele. De repente veían alguna novela y yo como que veía la historia, pero no lo entendía. Me llamaba más la atención esto del siempre en domingo porque los veía hacer cosas y que la gente gritaba, ¿no? Entonces yo decía, qué padre estar en esa caja. Ahí adentro. Claro. Con el pasar de los años, mis papás siempre me decían, tú ponte a estudiar y esto, tranquilo. Cuando entré a las artes marciales y empecé a dar clases de karate, le di clases a los hermanos de Valentín Trujillo, a Raúl y Gilberto. Y un día les falló un ston, y que iba a montar las peleas. Y entonces me invitan ellos. La película se llamó Yo el ejecutor. Y ahí le monté la coreografía de la pelea a Valentín y participé como ston dentro de la coreografía de la pelea y en la película. Y vi las cámaras por primera vez. Y dije, wow. Y entonces vi todo el movimiento atrás y dije, esto es una locura. Esto estar aquí. De que ir solo a la magia. Sí, se va a ver ahí. Después de ahí, pues ya no hubo como... Pues yo tenía que seguir trabajando y seguir dando mis clases. No encontraba yo como la manera de entrar realmente. No la buscaba como tal. Pero a veces hay cosas en la vida que sabes como que te van a llegar. No sé cómo explicar eso. Mi mamá trabajaba en una escuela. Era la directora de la escuela. Y en esa escuela, Nancy Rothman, que era quien le habían encargado el Star System, Emilio Oscar Ramilmo el Tigre, tenía a su hijo. Y pues total, yo terminó la prepa y no daba yo para entrar a la universidad. Mi promedio no daba. Las universidades eran muy caras. Yo estaba entre que estudiar diseño y no estudiarlo. Los exámenes que presenté tanto para la Ibero y la Nahuac los reprobaba por el examen psicológico. En uno me decían que no era creativo. Cuando yo me la pasaba dibujando y tengo una serie de cosas ahí que inventaba yo loquísimas que guardo de mi mamá. Y también decían que era nocivo para la población estudiantil por mis rasgos de liderazgo. Me los doy en memoria. Desde esa edad. ¿Nocivo? Ser líder era nocivo. Ajá. Nocivo por sus rasgos de liderazgo para la población estudiantil. Entonces no me aceptaba ni en ese momento como nací en Estados Unidos. Entonces les digo a mis papás pues yo creo que me voy a ir al ejército a Estados Unidos. Necesito estudiar, necesito hacer algo. Tenía las artes marciales que era cinta negra. Tenía mucho conocimiento de fotografía porque mi padre era fotógrafo profesional. Entonces sabía hacer laboratorio y sabía cosas de la luz y de los lentes. Tenía entendido que eran los asas y muchas cosas. A mí me tocó que en el cuarto oscuro probabas cuál era el fijador y el revelador. El maestro nos enseñó ahora ese es el revelador. No. O ese es el fijador. Yo ponía charolas de colores. No imagínate estarlo probando un guácala. Le hacía así el tipo el maestro y nosotros así en un momento. No siempre, ¿no? Pero mejor. No, y de todos modos son olores muy particulares lo que era el revelador y lo que era el fijador. Y que empezara la imagen. Y luego el agua, ¿no? Y que empezara la imagen a aparecer ahí. Era totalmente mágico eso. De hecho nosotros en el departamento que vivíamos en Avenida Universidad en la azotea tenía mi papá un cuarto oscuro. O sea, eso lo quitó como cuarto de servicio. Teníamos una señora que nos ayudaba de entrada por salida y en la parte de arriba era el cuarto oscuro de mi papá. Y ahí, de hecho, yo hasta la fecha ahorita todavía tengo en la casa en la que tú conoces está la impresora, una Light Foco Mat 2. Ahí la tengo y tengo algunas cosas todavía de mi papá. Pero bueno, pasa eso y le digo también que había otra posibilidad de irme a trabajar a un crucero de garrotero. Estaba un amigo mío trabajando en los cruceros en el Mediterráneo y me decía ¡Vente para acá! Esto es una... Imagínate de 18 años en un crucero. Andabas buscando entre las opciones. Andaba buscando la opción y mi mamá se volvió loca y dijo ¡Este se va! Y no va a regresar. Entonces le dijo a Nancy que de esto yo me enteré muchos años después. Dos años antes de que muriera mi padre cuando todavía le hablaba. Porque a mí me vendieron la historia de que Nancy me vio en una exhibición de karate en la escuela donde trabajaba mi mamá. Exhibición que sí se dio en la escuela. Y que ahí Nancy Rothman había preguntado que quién era el chavo ese y resulta que mi mamá estaba al lado y le dijo ¡Ah, no! Es mi hijo. Entonces así me lo vendieron. Yo fui a ver a Nancy Rothman, llevé mis fotos. Me dio el bobo Emilio Oscárraga mismo, el tigre y entré primero al Star System y de ahí me mandaron un alcea. Tiempo después en una cena en la casa ya tenía yo 15 años de carrera un poco más me preguntan que cómo entré al medio y digo ¡No! Me descubrieron y entonces mi papá se empieza a reír que estábamos en casa de mis papás y le dice ¡Mamá! Yo creo que ya es tiempo de que sepa la verdad y entonces me cuentan cómo mi mamá le pide el favor a Nancy Rothman y le dice ¡Mijo! Siempre he querido estar en el medio artístico conócelo por favor si te funciona dale la oportunidad y como me dicen ellos ellos me abrieron la puerta pero el que entró a caminar a trotar y a correr fui yo y se me hace mucho más bonito que por el amor de mis padres yo pueda estar en la carrera en la que tengo la fortuna de ser una gente que trabaja constantemente y que tiene grandes amigos como tú a lo largo de este tiempo porque es una carrera difícil es una carrera de pocos amigos es una carrera de poca lealtad es una carrera de poco respeto pero es una carrera de muchos intereses creados en el que somos desechables y ahí voy a hacer un punto y cuando estás Ayala mi caso cuando estás hay mucha gente sí y en el momento que ya no estás salen los cuatro o cinco que quedaron y que eran los reales así es y ahí entra la parte que dices oye esa lealtad y esa amistad y tanta gente que ayudaste ¿dónde quedó? es de intereses lo entiendes te pega pero al final de cuentas dices pues así es esto y al final lo acepto y saco todo lo bueno lo que me la pasé bien las experiencias que tuve pero la amistad y esa parte es mucho más pequeña de lo que uno muchas veces cree hay mucho interés creado y el puesto de poder ese momento de fama de que eres la estrella o el productor o el ejecutivo pero al final cuando entendemos eso de la vida ya no nos afecta obviamente duele como lo estabas diciendo ¿no? yo de repente también últimamente en los últimos años pues después del infarto que viví pues dos años no me dieron trabajo lo hemos platicado tú y yo en privado no en cámaras dos años no me dieron trabajo tomo mucho mucho esfuerzo muchas lágrimas mías mucho dolor mío muchas preguntas a mí y a Dios de qué pasó qué tenía que aprender finalmente ya sé qué tenía que aprender y los embates y las tormentas siguen porque los eventos extraordinarios de repente desembocan a muchas otras cosas yo tengo muy claro por qué me dio el infarto hoy no nada más porque tengo una malformación por aguantar y soportar muchas cosas lo tengo claro pero del infarto vino la pandemia y de la pandemia vino esto ya estoy otra vez trabajando mucho muchísimo estoy otra vez colocado como como un actor importante dentro de la industria este y espero que me queden muchos años pero estoy en estas edades complicadas ¿no? como cuando eres muy chavo te dicen es que ni te ves tan niño ni te ves tan hombre claro y ahorita ni me veo tan adulto ni me veo tan chavo entonces es ese donde me acomodo pero pues hay que hacerlo a base de agradecimiento porque si el talento te puede abrir las puertas pero el agradecimiento las mantiene abiertas y las mantiene abiertas el ser una persona responsable y el ser profesional y el hacer las cosas y el sumar ¿no? y después de lo que te pasó que comentabas ahorita como ese balance porque dices estoy trabajando mucho pero sabes que pasó algo y sabes que cuando pasan esos avisos que son muy fuertes dices bueno he trabajado tanto y tanto que me la tengo que llevar de esta manera pero empieza a salir y a salir sí es que estamos muy mal educados en todos los sentidos tenemos que desaprender muchas cosas este estamos educados a que tener es ser exitoso a que mostrar una vida este pudiente por decirlo así es ser exitoso y pues uno comete yo he cometido muchos errores he gastado mucho dinero que no debería gastar como dicen por impresionar a gente que le vale madres ¿no? pero uno cree que así está haciendo las cosas y creo que todos pasamos por ahí la vida ha sido muy generosa conmigo y el trabajo ha sido muy generoso conmigo y yo he sido muy generoso con la gente que está a mi alrededor pero no conmigo no sé si eso se entiende está cabrón ¿no? o sea eres generoso con todos menos contigo porque te quitas a ti la galleta para dársela a quien amas y algo que al principio empieza a ser como que qué buena onda al final termina como una obligación ¿no? después de cierto tiempo y hay un momento que dices bueno ¿qué pasó con esto? o sea la exigencia cuando era por 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 hacer sentir bien si lo que haces por gusto no te pueden hacer sentir que es tu obligación pero llega un momento en que se convierte en obligación o tú ya lo ves como una obligación también es que tengo que y es que estoy entonces te haces cargo de muchas cosas y de mucha gente menos de ti yo hoy sigo presionándome de muchas cosas de muchas pero ya menos fuerte no quiero que me vuelva a pasar algo grave y si me pasa pues será porque Dios quiere pero si me dejo sentir las cosas de repente suelto pero me muevo voy y hago y no dejo las cosas ahí a ver qué sucede me estoy moviendo para resolver pero trato de sostenerme a mí primero me sostengo a mí y si se cae lo demás que se cae cosa que antes no hacías antes te sostenía a ti y yo me estaba cayendo pero están ahí y uno allá tienes que ser primero tú primero tú después tú y tú y si de ahí salpica pues qué bueno y no es egoísmo eso porque hay un momento que dices oye a mí quién me pregunta yo qué quiero o cuándo va a ser tiempo para mí me explico porque te la pasas resolviendo y resolviendo se acabó el año y dices ah no me fui tres días solo pues no pude leer un libro pero ese es error nuestro mamá porque nosotros hacemos que la gente no nos pregunte claro porque al final yo puedo y uno dice yo lo voy a resolver un instinto algunos no todos proveedores protectores el cazador que sale para darle a su a su tribu entonces te acostumbras a eso así eres feliz pero empiezas a hacer hábitos que no te van a hacer bien con el tiempo ningún bien y yo ya trato de no tomar las cosas personales desde hace mucho tiempo siempre he sabido que cada persona que está en mi vida está de una manera diferente y con un valor diferente y es el valor que yo le doy claro es como yo los quiero ver ninguno tiene la obligación de nada y si me dan un saludo lo recibo con todo el amor del mundo y si me dan un abrazo lo recibo con todo el amor del mundo no estoy esperando ya como de repente estaba uno acostumbrado a esperar es que es mi amigo entonces tiene que no, no tiene que o es mi mujer y tiene que no, no tiene que pero yo si tengo que estar bien conmigo y entonces en ese estar bien conmigo bueno que hago como lo hago para cuando lo hago y que si y que no y también saber decir que no porque luego te dicen es que ponle límites a la gente no, ponte los límites a ti a ti no se los pongas a la gente la gente ahí está y bienvenido y como dices se vuelve un patrón una cosa y un hábito extraño pero al final de cuentas es uno lo que pasa es que cuando estás en esa etapa de producir y producir y tener y entra quieres compartir con la gente que quieres no pones límites o lo dejas muy a la mitad pero bueno se aprende y por algo aquí seguimos después de segundas oportunidades respirando renaciendo y eso es lo importante en tu carrera mi querido Alexis ¿quiénes fueron inspiración artística para ti? o sea ¿algún actor de pronto que dijeras híjole me gusta mucho cómo trabaja esto tal ya me dijiste hace rato que existía Menudo y Luis Miguel en la pantalla pero a nivel actoral ¿había alguien que te gustara y que decías híjole admiro a este actor nacional o internacional? sí por supuesto digo lo de Luis Miguel y Menudo era porque yo veía a unos chavos de mi edad a los cuales les gritaban y estaban en la tele y eso tiene una explicación y la voy antes de decirte lo demás yo estaba en una escuela de gente de mucho dinero siendo alguien de una familia de media clase baja donde mis padres hacían todo para que mi hermana y yo tuviéramos lo mejor pero donde recibíamos muchas cosas ¿qué tenía yo en la escuela? que era popular ¿por qué? porque era muy buen deportista ¿por qué? porque siempre me he visto bien o sea tengo un buen físico siempre he sido guapo desde niño y negar eso porque te dicen ay es que el guapito pues sí y hay que saberlo usar y era lo que yo tenía que usar y entonces yo veía que estos les gritaban y eso me llamaba la atención cuando entro a la carrera cuando empiezo a estudiar empiezo a estudiar como nunca empiezo a leer como nunca había leído empiezo a observar las novelas y las películas de otra manera y de otra forma y me encuentro con un alpachino que yo bueno por favor un Sir Lawrence Olivier que era de generaciones antes de él y empiezo a fijarme qué hacen y cómo lo hacen y empiezo a entrar yo a los foros en Televisa no nada más para ver a los que actúan cómo se mueve el foro qué sucede en la cabina cómo mueven las cámaras cómo switchan y cuando pude hacer cine qué diferente se trabaja el cine y cuando llegué al teatro y por primera vez ya hice una obra profesional porque en la escuela las obras que montábamos eran pues profesionales porque nada más no nos pagaban pero empiezas a absorber todo esto y dices caramba este es un negocio es un trabajo en equipo que así como te decía hace rato estas cosas del poder y los nos y demás y tú lo sabes como productor y como todo creo que este es el único negocio en el mundo donde al final sin importar el problema la circunstancia el ego o lo que sea todo el mundo va a trabajar para que el resultado una vez que se abre el telón una vez que empieza la función de cine o prendan la tele sea el óptimo y sea el mejor claro o sea todo el mundo va a trabajar para eso y eso me encanta también de este trabajo pero sí Dustin Hoffman también me encantaba y luego gente desde mi edad que los iba yo viendo y que iban creciendo en su carrera en Hollywood Brad Pitt se me hace un actorazo ha hecho unas cosas mejoró mucho bueno claro maduró y mejoró y dices wow Tom Cruise ve lo que hace como productor o sea hay gente que puede ser multitask pero que tiene un trabajo en equipo tiene un gran equipo de trabajo y no lo hacen solo y a esa gente hay que aplaudirle porque también aquí te encuentras mucho de que oye fulanito ay pero hace 10 años estaba sí güey hace 10 años estaba así ahorita no ahorita es un fregón ahorita aprendió hay que ver dónde está ahorita no de dónde viene porque te causa tanta inseguridad que ahorita lo hace también la persona hombre o mujer que quieres hablar de dónde estaba hace 10 años eso ya fue hay que ver dónde está la persona a partir de hoy y cómo lo hace y cómo crece y cómo aprende y cuál ha sido la diferencia de Alexis Ayala con muchos otros actores o de Alexis Ayala para mantenerse tantos años vigente siempre yo siempre te voy y digo es que siempre estás trabajando todo el mundo me dice y termina una novela y viene la otra y viene tal y una serie y últimamente la comedia también ya ya y crezaste por ahí que ahí se abrió contigo con lo que hicimos de perdiendo el juicio y tú ya tienes ahí de pronto dos ventanas dos puertas en las que estás trabajando pero qué crees que sea ese éxito de Alexis Ayala para estar ahí vigente después de de varios años en una carrera muy sólida nunca digo que no al trabajo siempre que me abren una puerta o que toco una puerta y me la abren porque yo sigo tocando puertas yo sigo diciendo me interesa trabajar contigo oye tienes algo que hacemos pero creo que la disciplina es mucho muy importante tuve mi época que me marié con la fama por supuesto que la tuve me tocaron los noventas tuve unas novelas exitosísimas que no podía ni caminar en la calle o sea que llegabas a un lugar y esta cosa de señora Ayala su mesa y en tu vida habías ido y te mandaban te vuelves loco te vuelves un nuevo rico y el que diga que no me lo como en un taco o sea todos nos mariamos pero llega un momento en que entiendes que la carrera si es como una montaña rusa que sube que baja depende de si estás al aire si no la época ha ido cambiando y demás pero dentro de todo esto una vez que se me bajaron esos humos que no me duró tanto tiempo gracias a Dios jamás ni en mi época de sentirme el más famoso y el más esto he llegado tarde un llamado siempre llego 10 minutos 15 minutos antes siempre llego estudiado llego a cambiarme a hacer lo que tengo que hacer y después platico siempre saludo siempre veo cómo puedo sumar siempre tengo una buena comunicación con mis demás actores de escena y siempre todo lo hago con mucho respeto por más amigos que seamos tú y yo y tú lo viste porque trabajamos juntos en el set eres señor del bosque se acabó y entonces ¿qué onda Memo? no ¿qué pasó John Goy? tiene que haber un respeto a la jerarquía mientras más cerca del poder más respetuoso tienes que ser de eso y creo que ha sido eso al final también siempre la necesidad de proveer yo me he hecho cargo de mucha gente desde muy joven este lo cual me impulsa a seguir adelante y me gusta mi trabajo y siento que me falta todo por hacer no me quedo con el que me hablen no ¿qué más? ¿qué sigue? y me falta todo no me la creo en ese sentido me siento satisfecho de lo que hago y siempre aprendo algo más y a veces hoy en día se aprende más del más nuevo que del más viejo traemos nosotros algunas cosas ha ido cambiando mucho el medio artístico y la manera en que se hacen las cosas ¿qué debe tener allá la un libreto un personaje para que a ti te encante te convence y digas quiero hacer esto o acepto hacer este papel? ¿qué ves? ¿qué es lo primero que tú analizas? hay muchas respuestas en eso primero el agradecimiento de que te estén ofreciendo algo y eso lo digo bien en serio o sea que te tomen en cuenta de entrada para decirte a ver me encantaría que hagas este personaje y una vez que lo lees saber qué sucede con el personaje qué tanto afecta o no dentro de la historia puede estar diez minutos y hacer un giro hacer un twist o puede estar toda la película o toda la novela y no pasa nada porque nada más eres un eco yo mis personajes me gusta que suceda algo con ellos y que lo que suceda con ellos hagan que suceda algo dentro de la historia alguna vez he aceptado un personaje porque tenía la necesidad de trabajar y de ganar dinero y que era como un eco y fue un error garrafal porque en la siguiente novela ya no me estaban ofreciendo lo que me ofrecían entonces son muchas cosas que tenemos siempre que cuidar el qué y el cómo el resultado de esa telenovela va a afectar lo que venga más adelante en ofrecimientos o de la película o de la obra de teatro o sea haz de cuenta en tele ahorita que empecé a hacer comedia contigo y que había hecho sketches pero ya comedia contigo en la tele y que ahorita estoy con Reinaldo López en más vale sola pero la gente no sabe que todo lo que he hecho en teatro 35 años es comedia y que hasta dirijo la comedia y he producido la comedia en el teatro entonces ese es un lugar en el que me siento que puedo nadar entre tiburones ballenas peces chicos peces grandes porque son son aguas cómodas para mí aguas que tienen de repente mucho movimiento me gusta mucho la comedia pero cada lugar es diferente no es lo mismo hacer comedia en la tele que hacer comedia en el teatro que hacer comedia en el cine tienen sus distintas maneras de hacerse pero si sabes nadar en una alberca pues puedes nadar en el mar en el río en el lago nomás entender que cada uno es diferente oye Alexis puede que ahora pero más me voy a ir a los inicios en algún momento hubo presiones propuestas indecorosas maltrato cuando vas iniciando y de repente te tienes que enfrentar a un mundo que también tiene ese lado oscuro o nunca te pasó no bueno que tuviera yo una propuesta indecorosa como tal no la tuve este no me tocó que tuviera yo algún como maltrato de algún compañero actor de que te tapan la cámara te despeinan quieren jalar la tensión cuando si me tocó pero en esas cosas tienes que contestar con respeto pero firme y pidiendo que te respeten porque tú te respetas porque si tú le das respeto a la persona te tienen que respetar me pasó también que alguna directora alguna vez me estaba pendejeando le dije perdone señora pero a mí no me diga pendejo yo te digo como sea pues no no porque pues el pendejo no soy yo usted se está viendo más pendeja siendo así y fue una cosa ¿cómo te atreves a decirle? después de eso no sabes cómo me quiso sí, sí, sí pues ya le paraste porque estaba ella montando esto era mi segunda novela y le decía a ver es que no me cambie las cosas pídame lo que quiera hacer y yo lo voy a hacer pero estas cosas ¿qué ha ido cambiando? de repente se trabajaba con mucha prisa y también en el medio de repente pues tú lo sabes se pendejea mucho o se pendejeaba mucho eso ya ha ido ya ha ido quitándose y con estos tiempos pues más que es muy saludable eso sí es muy saludable nadie nadie trabaja bajo coerción o bajo insulto una pregunta ligera y puede ser profunda ¿a quién prefieres a Sergio Mayer o a Jorge Salinas? otra opción no hay ABC es como esos que prefieres traes un paracaídas y a quién se lo das fíjate que son tan distintos y han estado conmigo en distintas cosas de la vida pero al mismo tiempo en todo este venir de mi vida para acá que no le doy un lugar a ninguno de ellos lo que te decía hace un rato con Sergio Mayer cuento para algunas cosas con Jorge Salinas cuento para algunas cosas los dos cuentan conmigo para algunas cosas porque también tenemos que entender que todos tenemos una vida y a veces podemos decir yo sé que Memo me va a ayudar ahorita oye Memo se ponchó la llanta mándame una llanta no puedo se me ponchó una entonces no me voy a enojar por eso claro pero a veces la gente no entiende pero este conozco a Salinas antes que a Mayer y después conocí a Mayer y con Mayer he hecho muchos negocios y muchas cosas juntas claro y con Jorge he hecho mucho desmadre son divertidos los dos y diferentes muy diferentes yo los veo como tres grandes amigos que han estado juntos durante muchos muchos años pues en Solo para Mujeres estuvimos juntos ahí el tiempo al tango para arriba y los tres vivían un momento físico ahí espectacular hasta parece que se pusieron de acuerdo oye pues estamos bien vamos a hacer esto pues mira Solo para Mujeres sale porque yo rento una película que se llama Full Monty la veo en mi casa y ahí digo ¿y qué sucede si junto a actores? y pues todo el mundo se rió de mí y luego en una escena de Garibaldi con los Garibaldis yo les empiezo a preguntar a cada uno si se quitarían la ropa y Mayer que es muy vivo me dice ¿de qué hablas? ah no pues hacer un show o esto una obra de teatro ahora le véndeme la idea o nos asociamos o qué hacemos dije no necesito un socio juntémonos y eso ya tiene 25 años y ahora hasta un documental va a salir de Solo para Mujeres fíjate sí, sí, sí me tocó participar ahí me quiero ver con mi versión a ver qué pasa ¿algún personaje o proyecto que haya marcado un antes y un después en tu vida actoral? que tú digas es que después de esta telenovela o después de esta película o después de esta obra las cosas sentí que cambiaron hay dos momentos en mi vida con eso con respecto a eso el primero fue la novela de Cadenas de Amargura antes de eso yo me la pasaba ocho horas seis horas todos los días esperando ni siquiera ver al productor para ver a un jefe de reparto en Televisa que era la única opción real que había en ese tiempo en finales de los ochentas principios de los noventas pero yo siempre llego diez quince minutos antes porque mi padre me educó así y me decía llegar diez minutos antes es llegar a tiempo llegar a tiempo es llegar tarde y si no vas a llegar a tiempo ya no llegues y di la verdad o sea llega y atenta a las consecuencias en la novela de Cadenas de Amargura la dirigió Luis Vélez y la escribió Cuauhtémoc Blanco los dos fueron maestros míos y me habían recomendado mucho con con Sotomayor con Carlos Sotomayor y las peceras estaban abiertas en ese tiempo no había ni cortinas ni nada en el CIR y me citaron a mí y a muchos actores para hacer la novela de Cadenas y yo llegué diez, quince minutos antes de mi hora yo era de hecho la segunda cita de Carlos Sotomayor ese día y él me ve y me hace así entonces ya me llama y entro y me dice ¿qué haces aquí? todavía no es tu hora y le dije no señor yo prefiero que que me espere a yo esperarlo ok la novela es tuya salte así así estuve ahí hasta las seis de la tarde al final de ver a todos me recibió me dijo ah bien es muy bien recomendado por Luis Vélez por Cuauhtémoc Blanco y ese detalle que llegaras antes así quiero que me llegues a tu novela y le digo no así es termina la novela es un exitazo la novela una novela la que la tenían en un presupuesto chico tú sabes que cada horario tiene su presupuesto y el final lo vamos a hacer a Guanajuato y Memo yo nunca había vivido eso no me gritaban Alexis me gritaban Víctor que era el nombre del personaje y por todo Guanajuato estaba la gente por todos lados y este ya hacemos el final lo grabamos y vamos se hace una valla de policías doble así para bajar de la catedral al camioncito donde nos iban a llevar y la gente y todo yo tengo a Sotomayor atrás y a Luis Miguel Varón adelante de mí que era el productor asociado y entonces la gente y yo feliz wey y ya y nada más luego como me grita Carlos no porque yo quería tocar a la gente también porque la gente me estiraba la mano me gritaban Víctor se vino la gente abajo los policías los tiraron me subieron a la camioneta a la van esta ya Carlos me regaña eso no se hace cómo no puedes tocar a la gente cuando hay tanta gente nos pones en riesgo a todos y este y le digo a Carlos perdón esto es de lo que me acuerdo más o menos yo no sabía y nunca había vivido esto claro y entonces Carlos se muere de la risa y dice pues acostúmbrate porque a partir de hoy así va a ser ese es un antes y un después y después en Baila Conmigo me convierto en Alexis Ayala y ya era así y después de eso pasa el segundo momento viene el infarto viene la pandemia me subo 24 kilos de peso estaba yo buscando que me llevara el tren estaba yo teniendo acciones un poco suicidas cobardemente porque mi vida personal estaba descompuesta mi vida laboral no existía sentía yo que estaba cayendo me estaba metiendo en una serie de dudas porque no había ingresos me quitan exclusividad o sea todo se viene de alguna manera abajo y y pues me entero que Nacho Sada va a hacer una novela y le escribo a Nacho Sada y le digo Nacho este dame un capítulo por favor necesito trabajar necesito sentirme vivo necesito sentir que que estoy que la gente me vea en Televisa no la gente en la calle que en Televisa me vean y me dice Nacho no tengo nada me dice ¿cómo te voy a dar un capítulo? le digo uno me dice bueno déjame ver a los 15 días me habla Nacho y me dice cambié de historia y eres mi primer contratado y este no eres el villano principal pero eres el villano adulto le digo gracias me dice no pero de veras le dije te pedí uno y eso fue un antes y un después empiezo yo a cuidarme físicamente empiezo a valorarme empiezo a decir lo que funciona una vez funciona dos empiezo a decretar en positivo empiezo a ser agradecido con Dios empiezo a ser agradecido conmigo bajo los veintitantos kilos y después me llega así nos dejan que me manda a protagonizar otra vez y eso fue hace tres años y desde entonces sigo protagonizando y cuidándome y estando y todo aunque haya cosas que alrededor no se arreglan hay cosas que se arreglan claro entonces hay que abrazar lo que tienes y no estarte fijando en lo que no tienes que padre oye emocionalmente en este momento de tu vida ¿cómo te encuentras? muy bien muy bien contento y feliz muy contento muy tranquilo muy muy querido tengo menos gente en mi vida pero la gente que tengo es la que tengo que tener la que yo quiero y la que me abraza también aunque no nos veamos diario y tengo una mujer maravillosa a mi lado que mucha gente me dice ¿cómo? es que es la cuarta vez que te casas este yo tenía aquí tres ¿es la cuarta? es la cuarta ¡cámbiale! yo tenía aquí tres pero es la primera sí y la única a diferencia de mis otros matrimonios que no le falto el respeto a mi pasado no confundamos las cosas no hay que confundirlas nunca esta vez lo hice porque quise no porque tenía que hacerlo no porque era lo que seguía o lo que tocaba no porque quería rescatar algo no porque venía una niña en camino que la adoro y amo a mi hija hermosa la mayor Stephanie no porque andaba yo en la fiesta ¿no? esos fueron mis primeros matrimonios y el último fue tratando de rescatar a mi hija Roberta no a la mujer y eso lo digo hoy con esa certeza porque lo he trabajado hasta en terapia las cosas hay que decirlas como son y uno se tiene que escuchar yo quería rescatar a mi hija y bueno uno tiene a veces que tropezarse para poder salir adelante los cambios son buenos que lo estábamos hablando a veces le tenemos miedo a los cambios los cambios son maravillosos en todos los sentidos y hoy estoy muy muy acompañado espero que ese speech siga mañana porque ella puede cambiar o yo puedo cambiar claro pero yo hoy me elijo a mi con ella yo a mi no me gusta decir que es mi esposa a mi me gusta decir que yo soy su esposo yo me elijo para estar con ella y me cuida me consiente me pregunta que quiero me hace regalos no con mi dinero cuando son regalos materiales y he visto los regalos que te hace de repente de viajes y de cosas que me dice pues me sorprendió y son de su trabajo claro de su trabajo y también a veces nos sumamos y compartimos y yo como hombre me hago cargo de lo que me tengo que hacer cargo también y ella apoya y todo y eso es muy importante llego yo de trabajar a las 5 de la mañana después de estar 20 horas que nuestro trabajo se da y en lugar de estar tirada en la cama que podría hacerlo y le digo mi amor descansa llego y me tienen chiraquiles con huevo y un café y esto y entonces desayuna conmigo y me dice vamos a dormir y me abraza y duermo eso no hay dinero como pagarlo o sea un gran acompañamiento como pareja y como como en la parte profesional porque veo que pues actuando la producción de la obra de teatro su contenido de podcast o esto que están haciendo el iSugar mySugar o sea padre que tengas una pareja y de repente digas oye pues pongamos los creativos y hagamos cosas nos hemos hecho amigos y socios que eso está bien padre luego yo no tenía ese entendido porque todos decimos es que hay que ser amigo de la pareja pero como pues como soy amigo de Memo pero como me hice amigo de Memo ah pues me hice amigo de Memo entre el trabajo la vida las cosas en común el pócar las pláticas otros amigos y entonces te vas soltando y vas hablando pues lo mismo es con la pareja porque y ahora entiendo también este mantén las cosas como cuando se conocieron cuando te conoces hablas con mucha atención y escuchas con mucha atención porque te interesa la persona si lo mantienes vas logrando una amistad la obra de teatro se llama las mujeres son de Venus los hombres ni madres está en el nuevo teatro Versalles todos los sábados 6 y 8.30 de la noche y vamos a estar todo lo que queda del año y probablemente el año entrante le encantó y la gente que la ha visto le encantó y ojalá mucha gente más la pueda ver si y está divertidísima y es mi jefa ella ahí Miguel Briones muy inteligente busca a Cintia para asociarse me dice Cintia oye me están buscando le digo pues órale mi amor entrale aprende dale y yo empecé a producir más o menos a esa edad a los 30 y luego ya me dicen oye te contrato como ves pues como le digo que no claro y apoyado a otras gentes como no voy a apoyar a mi mujer a mi pareja y como no me voy a apoyar a mi y ahí nos hemos hecho grandes amigos claro ahí porque hay otra cosa y de repente nos damos unos agarrones porque a veces yo le digo mi amor el tono para acá no para acá dale para acá como me está diciendo que lo estoy haciendo mal te estoy diciendo como lo puedes hacer mejor claro que es diferente y este respeto de espacio de repente es oye voy a viajar con mis amigas y tú estás trabajando y tú tus cosas y tu espacio eso también está muy padre y lo hace más sólida la comunicación la libertad son ganas de permanecer no se quiere comer uno al otro sino decir que luego estamos juntos 24-7 si yo no tengo trabajo y ella no está de viaje o no está trabajando también estamos juntos todo el tiempo todo el tiempo y de ahí haz de cuenta no estaba yo grabando ella tampoco y nos íbamos toda la semana a la casa y nos íbamos al teatro y nos íbamos un fin de semana al rancho con su papá o lo que sea pero si tienes de qué platicar y también te das el tiempo de ah pues ella va a estar en ese cuarto y yo acá pero te estás acompañando estás increíblemente bien y ella le encanta desde que yo la conozco ella empezó a viajar a los 15 años sola conoce medio mundo yo no ella me está enseñando a viajar y cómo buscar las cosas y te lleva a comer en una banqueta como te lleva a comer en un banquete y te enseña el mejor lugar del lugar como te dice este es el lugareño que se tiene que ir es como irte a comer el taco de la esquina entonces eso es maravilloso tiene mucho mundo tiene mucho de qué hablar tiene mucha inteligencia y tiene un carácter fuerte que es lo que yo necesito alguien que tenga un carácter fuerte alguien que esté nos damos unos agarrones increíbles increíbles pero no nos mantenemos en el enojo y tratamos de entender que no es Alexis contra Cintia o Cintia contra Alexis al principio del enojo sí es inevitable que sea yo contra ti pero cuando hay un entendimiento le bajas y dices a ver cuál es el problema es este cómo le hacemos para que camine y ahí vamos y creo que esa es una parte importante de la vida yo pienso seguir viviendo bonito el día de hoy yo no sé qué me depare la vida mañana espero que ella me siga no doy por hecho estar con ella como no doy por hecho que mis hijas el día de mañana estén conmigo como no doy por hecho que yo voy a tener salud toda la vida pero cuido mi salud como también no quiero que mis hijas sean responsables de mí y el día de mañana dejen de viajar de hacer el amor de tener a su pareja por tener que cuidar a su papá yo me tengo que hacer responsable de mí y que cada quien viva su vida oye Alexis en esa época compleja de de éxitos cuando llega la primera vez porque después ya lo vas manejando ¿cómo pudiste manejar el ego o simplemente no lo pudiste controlar y pegó y lo tuviste que vivir la turbulencia donde hay fiesta reventón excesos fama ¿se pudo controlar o simplemente te revolcó y después ya sales adelante? no busqué controlarlo porque sí estuve en una época de excesos de todos los excesos porque además erróneamente crees que eso te hace estar ¿no? qué padre soy tan chingón que mira y entonces voy a los antros y me echo tres días de fiesta y soy joven aguanto y aguanto todo y no sé qué pero me duró muy poquito dos, tres años realmente y este estaba yo en una sociedad que teníamos negocios en la noche en escenario teníamos una discoteca que era la diva teníamos el foro once después abrimos el cuevón después se abrió el vintage que era una discoteca esos tres años de ahí cuatro más bien un año antes ya venía yo como agarrando la fiesta y de ahí tres años y llegó un momento en que yo estaba en mi casa y dije espérame venía yo de tres días de reventón de no haber llegado a la casa vivía yo solo y yendo al vintage y esto y el otro y entonces dije ¿qué pasa? y entonces busqué doble A y fui a doble A y no me gustó doble A respeto mucho a doble A no es para mí hay mucha gente a la que le funciona la literatura de doble A me gustó en algunas cosas me gustó la literatura prohibida de doble A que es la del padre Fao está sensacional ahí aprendí mucho este y estuve como tres meses en doble A y busqué un psiquiatra experto en adicciones y estuve con él como año y medio yo dejé de tomar y dejé todo cinco años de mi vida no me tomaba ni una cerveza ni un traguito de vino lo dejé todo y fue maravilloso esa época y después Gabriel Velázquez que era mi mi psiquiatra el de las adicciones este me dijo tú no tienes un problema de adicción tú lo que tienes es es un problema de de abandono es un problema de amor es un problema de sentirte aceptado y valorado como mucha gente y por eso caen en muchas cosas entonces ahí aprendí lo de abraza lo que tienes realmente abraza te abraza tienes esto tienes esto no te fijes en lo que no tienes cómo puedes conseguir lo que tienes y no me refiero a cosas materiales cómo puedes conseguir lo que quieres en la vida cómo lo trabajas y ahí empecé y ahora bueno pues si me tomo mi copa de vino y de repente puedo pegarme una borrachera porque se me pegó pero no ando con excesos de otras cosas de ninguna manera pero te va te va golpeando y uno hace y por eso te digo que eso te lo dije creo afuera de cámara o adentro de cámara yo sé por qué me dio el infarto en una gran parte emocional acepté cosas que no debía aceptar cargué cosas que no debía de cargar y no aceptaba cosas que estaba viviendo realmente en mi interior pero las vivía como si las estuviera aceptando y responsabilidades económicas que tenía que cargar el estrés te mata y la falta de autoestima y de sentirte querido y valorado por los demás te mata porque no te quieres y te valoras tú claro entonces eso te va llevando a una serie de cosas que son terribles pero regresé a terapia ahora Gabriel Pecnota es mi psicólogo con el que hago la terapia veo a mi cardiólogo todo el tiempo trato de ver a mis doctores trato de escuchar podcasts que son muy interesantes y muy saludables hoy en día en un celular en una computadora que diga que no quiere aprender por Dios tienes toda la biblioteca del mundo tienes información sobre todo de todo y entonces si hay que saber qué alimentas a tu cerebro a tu mente a tu ser a tu emoción unas preguntitas rápidas ¿eres supersticioso? supersticioso no pero respeto las cosas ok pero tienes tu ritual cuando vas a trabajar o vas a hacer algo o en el teatro me persino doy un beso y toco siempre el escenario antes de entrar ok siempre cuando doy las gracias desde que murió mi padre me toco el corazón y mando un beso para arriba y después doy las gracias siempre dedicada a las funciones a mi padre y al hacerlo a mi padre y a mi familia todos los días de la vida digo soy hijo de Mario Davida y a la reza desde que él falleció es mi manera de recordarlo como de muchas otras cosas y digo también soy amigo de Rodolfo de Anda Gutiérrez de Gerardo Gémer y de Juan Pablo Fernández que han sido tres grandes amigos míos que han muerto a lo largo de esta vida creo que a la gente hay que recorrerla con mucho amor son parte de mis rituales rezo todo el tiempo en conversación con Dios todo el tiempo agradezco cuando me cacho que me estoy digo a ver espérate agradece wey claro esto no está saliendo pero a ver estás no que te decía hace rato estoy trabajando y de repente me digo como no está alcanzando pero estoy trabajando claro muchas otras cosas tu fe está en Dios mi fe está en Dios totalmente totalmente no soy religioso de ir a la iglesia pero soy un fiel creyente también creo en la Virgen de Guadalupe mucho cuando me dio el infarto pude haber ido a cualquier iglesia a dar las gracias y cuando pude caminar fui a la basílica y le di las gracias a la Virgen de Guadalupe yo creo que cada quien puede tener fe pero lo que tiene que tener es una fe real porque mucha gente dice que cree pero de repente realmente no cree y si hay un poder superior llámalo como tú lo quieras llamar pero tienes que creer y tienes que creer en ti y es una relación personal porque tú puedes ir a una iglesia que luego no te gusta la parte terrenal mucha gente dice no, ya no creo no, tu relación es una cosa pero a lo mejor ese movimiento terminó no gustándote porque hay fallas como todo porque hay humanos que tenemos fallas exactamente entonces tu relación no debe afectarse y dices agradezco oro y aquí estoy un sueño por cumplir fíjate que como actor quisiera poder actuar a alguien que haya existido alguien de la vida real algún personaje este actual o histórico no importa como persona este estar en paz sabes esta esta cuestión de saber tener una un equilibrio amoroso un equilibrio de salud y un equilibrio económico deberíamos de enseñarle a nuestros hijos a buscar el equilibrio desaprender cosas y poder tener se puede pero me gustaría poder tenerlo Alexis ¿a qué le tienes miedo? le tengo miedo no a morirme pero a no haber dejado el el amor correcto en la gente que amo o sea está mal dicho el tal vez no haberte dicho viéndote a los ojos te amo no te olvides que te amo pase lo que pase sobre todas las cosas y realmente no nada más decirlo sino hacerlo sentir que que tu vida no tenga algún sentido con con la gente a la que amas o sea no irme vacío de ellos y que no se queden vacíos de mí ¿cómo defines a Alexis Ayala? yo tengo tatuado aquí en japonés guerrero poder y verdad y así es como me defino me manejo con verdad este si soy un guerrero y si tengo un poder y alguna vez en alguna entrevista me decían ¿a quién admiras? y después se rieron y después me dijeron oye tienes razón les dije a mí me admiro a mí porque he salido adelante de esto porque soy una gente leal porque sigo mis convicciones porque no me traiciono digo y cuando me traiciono y me cacho corrijo pido disculpas me las pido a mí y aquí sigo y aquí sigo tengo grandes ejemplos sí grandes gentes a quienes seguir hombres y mujeres por supuesto mis padres por supuesto amigos míos por supuesto pero pues ¿quién es el público en tu vida? pues el público es el que me tiene sentado aquí ahorita hablando contigo porque estamos hablando con la persona y el personaje y entonces para que nos prendan y nos vean es ese público ese público al que le agradezco que me mantiene vigente porque si el público no me mantuviera vigente pues probablemente no me darían tal vez trabajo cuando me piden una foto hay gente que se enoja todavía hasta la fecha compañeros amigos y yo les digo no porque tómatela no porque ya se cobra por eso por el saludo pues sí pero ahorita te lo están pidiendo aquí el día que eso no pase no comes claro y esta gente a la que le niegas que te está pidiendo un saludo una foto tuya el día de mañana ya no prende ya no paga el boleto por verte porque eres un grosero esto es un trabajo porque cambió la imagen que tenías yo siempre pensé que hay actores o artistas que primero quieren ser reconocidos y quieren dar un autógrafo y me tocó ver un día no se me olvida una actriz muy conocida y vigente entrando a Televisa Chapultepec no me conocía no era yo todavía Memo del Bosque en los alcances y vi la jeta que le hizo y la parte despectiva con la gente una foto un autógrafo y me quedé pensando y dije ¿cómo puedes alguien hacer eso cuando lo que primero quieres es que te reconozcan y que te aplaudan y ya que te debes estás borracho de ego borracho de ego de éxito de fama por ahí anda un día te oí el nombre un día te oí el nombre has incursionado teatro cine televisión series cabaret shows tal 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 todos me imagino que te generan diferentes formas quizá no quiero preguntarte de cada uno pero ¿hay alguno que destaque que tú te llene más? el que podría llenar más puede ser el teatro y te lo pueden decir todos los que hemos hecho teatro porque la respuesta es inmediata estás ahí y tienes que resolver y tienes que se siente cuando el público se va el efecto del teatro depende de muchas cosas porque depende de tu estado de ánimo de tu estado de salud del público del horario de muchas cosas entonces siempre lo tienes que hacer pero cada uno es diferente y cada uno me da me encanta no puedo decir que prefiero uno sobre el otro no hay modo ¿el precio más alto que has pagado por estar en esta carrera? soledades sentirme que de repente es tan contradictorio porque te pueden estar gritando cinco mil mujeres solo para mujeres por decirte algo y llegar a tu cuarto y decir puta ¿a quién le hablo? porque te pierdes de muchas cosas yo hice una obra de teatro que estuve siete años en cartelera y a lo largo de siete años ininterrumpidos hice al mismo tiempo tres años de teatro infantil una era Engáñame si quieres en la noche y El gato con botas tres años y al mismo tiempo hice varias novelas como cuatro a lo largo de esos siete años cinco novelas pues nunca estuve en mi casa nunca estuve con mi familia nunca estuve en una relación sólida de nada y lo hice tan malamente educado yo porque yo me pude haber educado porque mis padres me dieron la mejor educación posible que no guardé invertí correctamente despilfarré y hablo de esa parte económica porque tiene mucho que ver estás trabajando por dinero es un trabajo es un trabajo que al final te puede pagar con fama y con relaciones pero trabajas por dinero para llevar comida a tu casa por eso digo lo menos que me merezco es comer bien lo menos oye Alexis hay alguien a quien le tengas que pedir perdón a mí a mí porque las consecuencias de las personas con las que puedo haber tenido algún problema o no en su momento sí he pedido perdón sí lo he hecho oye me pasé perdóname hombre o mujer sí lo he hecho así me educaron pero a mí porque el otro día también me preguntaban oye dime una mentira terrible que hayas dicho les digo no tengo una mentira terrible porque todas las mentiras son terribles yo no te voy a mentir de algo grande pero sí hago mentiras chiquitas dile que no estoy ok y eso es una mentira y es terrible entonces al que le tengo que pedir perdón y que me lo hago constantemente y lo sigo haciendo soy yo y hay cosas en las que me sigo perdonando y para eso es la terapia para eso es y han nadado en las profundidades oscuras en el fondo y para mucha gente que para mucha gente que nos que nos ve y que pasan por momentos complicados que ha hecho Alexis Ayala para salir de eso porque mucha gente está ahí y siente que te ahogas y que ya no hay salida y a veces las 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 turbulencias y las temporadas complicadas no son para toda la vida pero pero tú en tus en tus en tus cosas más complicadas y profundas como has podido salir pues pidiendo ayuda al final como dicen esto también pasará ¿no? este gran momento de éxito va a pasar este gran momento de fracaso va a pasar mi papá decía que lo tengo tatuado aquí está tatuado las tristezas y las alegrías tres días decía mi papá tres días llora y nadie me quiere soy un perdedor y vuelve a empezar y levántate órale y tres días y soy el más chingón nadie como yo que bueno soy y vuelve a empezar todo pasa así que dale y si tienes que pedir ayuda pide ayuda y si no sabes algo pregunta y date el chance de sentir luego no queremos mostrar las cosas bueno no a todo mundo tal vez le podemos mostrar nuestras debilidades o nuestros miedos pero siempre hay alguien con que puedes hablar si no todo algo y también aprender a escuchar y todo entonces a mí es al que me tengo que pedir perdón por a veces pensar que hasta la fecha lo sigo diciendo y se lo acabo de decir a mi mamá hace cuatro o cinco días le dije mamá no te preocupes que como siempre yo puedo con esto y lo voy a resolver y no es cierto no siempre podemos con todo ni todo lo podemos resolver pero va a pasar y lo que no se resolvió es que se resolvió de otra manera entonces sí creo que el perdón es importante pero en uno en uno no vivir en rencor no vivir en en egoísmo no vivir en celos no vivir en envidia ¿no? algo que te guste y que no te guste de ti no físicamente porque sé que te gusta todo no sino en la parte de hábitos profesional o como persona que digas esto es un punto que no me gusta y lo trabajo y esto me encanta de mí soy muy cuadrado muy cuadrado entonces de repente la gente que está cercana a mí choca con eso y hay algo que también no me gusta y que lo trato de trabajar y se me sigue saliendo mi tono de voz cambia cuando estoy hablando de trabajo y eso es lo que he estado aprendiendo con Cintia porque Cintia me dice no me hables así me estás dando orden le digo no estoy dando orden estoy hablando estoy explicando pero sale una defensa sale una manera de o tú estás consciente que pones ese tono para verte diferente pues no estaba consciente pero es como ah ok vamos a trabajar ok esto hay que llegar así se tiene que hacer así hay que hablarle a fulano las luces se van a poner acá el encuadre checalo acá vamos a hacer esto o sea eso nos pasa sí porque te metes tú en todos los pendientes y vas y alguna vez me lo cuestionaron es que no eres igual no pues es que ahí se apodera de ti otro ser de resolver y que todo esté exacto lo más perfecto posible pero bueno ahora lo trato de tener más consciente y a veces ya digo a ver vamos a hablar de trabajo si me cambia el tono no lo tomen personal por decirte algo con Cintia ahorita y con la gente del teatro porque aunque no produzco yo pues de repente hay cosas que siento que no les digo a ver voy a decir una pendejada pero tal 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 ok y a veces estoy correcto y a veces no claro pero bueno regresas el tiempo y te encuentras a tu yo de 10 años a Alexis ¿qué le dices al pequeño Alexis después de todo lo que ha recorrido y vivido ¿qué le dirías? híjole pues está la respuesta la respuesta que usa todo mundo no todo va a estar bien eso se lo dice a todo mundo pero está la respuesta real no Alexis no todo va a estar bien pero vas a salir adelante trabajalo yo ayer publicaba en una foto creo que dices pues toda la vida estás pensando en que todo va a ser maravilloso y así lo vas sintiendo y no te imaginas que van a llegar las tristezas y que van a llegar los golpes y que van a llegar todos aquellos obstáculos y complicaciones muy fuertes en tu vida que no estaban en tu plan de vida no de un Dios sino tu plan que tú no te los imaginaste ¿no? y de repente llegan y te golpean y dices ¿qué es esto? y las cosas empiezan a cambiar y ahí viene una madurez y una experiencia y fortalezas pero dices ah caray no no todo es como me platicaron o como me imaginé y va a haber todos vamos a tener o hemos tenido esa parte ¿no? eventos extraordinarios que nos mueven y nos sacuden y nos sacan pero queremos tener tanto control que eso es lo que nos rompe pero hay que dejar no romper sin el control entonces el dolor es menor y hay que dejar sentir el dolor para entonces curar hay que curar hay que sanar me faltó decir que eres un gran jugador de póker a veces pierdes a veces ganas pero me faltó decir eso y era importante allá para terminar ¿qué le dirías a estos chavos que ahí están soñando como nosotros soñamos hace mucho tiempo y que quieren llegar y que quieren estar en el escenario que quieren producir que quieren dirigir que quieren actuar y estar en esta parte o estudiantil o soñadora y que se imaginan pero no saben cómo oye pero que seguimos soñando seguimos soñando los dos por estar y por hacer más cosas que nunca se van a acabar esos sueños nunca se van a acabar no se deben de acabar hay que mantener ese hábito constante ¿no? pues ¿qué les diría? si aunque suene a frase hecha no quiten el dedo del renglón esta es una carrera que está llena de nos desafortunadamente el sí es muy poco el no a veces no es frontal pero que no te que no te derrote eso aprende a pegar tus pedazos porque te van a juzgar tu estatura tu flaqueza tu pelo tu talento tu inteligencia porque aquí siempre hablan de ti pero eso no te define defínete tú sigue preparándote sé puntual sé profesional sé respetuoso suma y eso es a base de todos los días y si todos los días estás ahí donde tú crees que tienes que estar un día se va a abrir la puerta y como dicen cuando la suerte llegue y la oportunidad llegue tú tienes que estar preparado para aprovecharla así es no es nada más así si la suerte no es ahí no la suerte hay que estar preparados claro siempre y eso es lo que te da el siguiente paso así es mi querido Alexis sabes que te quiero mucho 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 me da mucho gusto platicar contigo en esta parte para que la gente ya te conocen mucho pero bueno yo quería tener esta plática gracias y nada sabes que te deseo siempre lo mejor salud paz amor bendiciones que siga mucho trabajo mucho éxito eres este actor que siempre está ocupado desde que yo era pequeñito y veía la tele o tú eras pequeñito en ese momento oye pero si llego al pócar no como otro amigo exacto y siempre estás y siempre estás y ojalá y así sigas por mucho tiempo amén y me da gusto que no nada más dentro de la empresa sino que han empezado a salir muchas cosas ya empezamos a trabajar fuera gracias Memo esta plática nos la debíamos me encanta que seguimos aquí y viéndonos a los ojos claro porque tú y yo sabemos porque tú y yo sabemos que hum vale se nos movió todo y hay que estar agradecidos a la vida pero por eso te amo con el corazón por eso cuando lo vemos sabemos que hay una etapa más allá después de todo lo que te golpea y la estamos disfrutando y la estamos viviendo y eso es importante amén un beso en el corazón el corazón a todos gracias gracias Memo gracias